¡Papá! ¡Papá! ¿Qué dice el mochi? Bueno, vamos, es post, ¿no? Slappy, se toca Slappy, ¿no? Me toca a Ana. Son unos pájaros muy bonitos, así que mejor no molestarlos. Bueno, pero en Plaza Cataluña, ¿no? Que grabaste un truco en medio de las palomas. Muy bonito. Y que le he hecho a cabo las palomas, dice. A mí, ¿eh? Era una experiencia muy bonita. ¡Papá! 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 No me creo que esté tan cerca de la salida. Que dice mi hermano que está justo cuando sale. Digo, no me lo creo que esté tan cerca. ¿Ya? Sí. Sí. Mi hermano me envió un vídeo de un spot aquí en Barcelona y me dijo que lo tenía que probar. Que es el Slappy este de aquí detrás. Le envié un Instagram de Barney Page que hacía Frontside Crocket. Y dije, esto tenemos que ir a probarlo, a ver. Bueno, y tú también tienes un truco aquí en tu parte nueva, ¿no? Sí, la última parte que saqué. Tengo un Switch Crocket ahí. Sí. Pues, ¿y hoy vas a hacer otro truco o...? Bueno, sí. Patinar un poco. Uh, salió un falco justo en la salida. Mira. ¿Qué apetece? Anda, no puedes caer aquí. Es kit nuevo y... Bueno, a ver si podemos vaciar un poco el charco este. Bueno, tú me calentando... Pero ¿por qué no lo tiras ahí mismo, eh? Digo, ya lo veía que no tenía como cogerlo. No, no sale Qué mala suerte, habrá que poner un patín ahí Resbala un poco, eh Está húmedo No, no, porque está húmedo, de la lluvia de la noche Estaba por aquí el agua, eh El asistente personal Mira, ayer me regalaron esta camiseta De Nixon, del evento de Magva Está bien, ¿no? Para hacer el slappy que dice, hay un pivot Necesito el espacio para poder colocar los pies, la velocidad. El esporte de calle es lo que tiene, que parecen muy fáciles en los billes, pero luego tienes aquí los palos estos que no puedes pasar, pasas que todo el flash, y el trocito este de los ciegos, luego pasan coches por ahí todo el rato, sube gente. Me veo muy resbaladizo. Me lanzo, eh. No, porque he chocado con el pirulo este. Es muy suave, eh. Vamos a hacer un 50 con la GoPro ahí pegada. ¿Dónde la vais a poner? Aquí en la parte de atrás, que enfoque para adelante. Aquí en la parte de atrás, que enfoque para adelante. Aquí en la parte de atrás, que enfoque para adelante. Aunque no vas a hacer ningún flip ni nada, posible. ¿Eh? Bien. 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 Seguirá un poco más y que lo haga mi hermano. ¿Vale? Easy, no? Éx salvation. ¿Eh? Es que quiero... Ahora quiero hacer.. Next step, ¿sabes? Un poco, ¿no? No me quiero quedar solo con eso. ¿Qué es el 26 step? No sé. ¿Ha furtido? Ha... Trin Maschim- Fiesta del trigo, chicos. ¡De izquierdas! ¡Dime, qué enganchado ahí! Vamos a probar el día. Uno más, uno más. Vamos a sacar lo mejor que puede ser. Arena, cartones... Vamos a patinar más spots, ¿no? Vamos a comer y vamos a otro spot. Deja de probar unos pibots más así y vamos. A ver. Bueno, creo que le dejo la lista de pendientes y vamos a comer. Y patinar más... A otro spot. ¿Y este bordillo? El coche estrella. Aquí hay un spot que te echan siempre al toque, el portero de aquí. Pero vamos a hacer un ollie así de pasada. Creo que es ahí saltando la barandilla esta. Voy ya, ¿eh? ¿Dónde estabas tan lejos? Mira, grabar es esto. Bueno. ¿Es aquí ya? Sí, aquí. ¿Esto es la cúpula? Y aquí ya tengo que bajar. Si te lo bajas todo... Es heavy, ¿eh? Va rápido al final. No, no, no me lo va. Tú sí, ¿no? Pero es muy bien. Sí. Sí. ¿Qué tienes por aquí? Está muy malo. Está malísimo. Está malísimo. Y un beer reload. No, beer reload. ¿De Jolo Norte? Ah, no, que luego hago propaganda porque en todos los vídeos salgo con esta bebida. La gente suele patinar esto. No transfer. Vamos. Es otra cosa rara, ¿eh? Ya eres. Más bien. Ahora sí, ¿no? ¿Qué te parecen los sports de calle? Bien. A ver, este no me gustaba cuando ha llegado, pero ahora sí. Que no son fáciles, eh. Pero amor, ahora ya me estoy divirtiendo. Hay que aprender a patinar calle. Yo siempre insisto en patinar calle porque al final el skate nació en la calle, ¿no? Street. Street life. Vamos un momento aquí abajo a ver si puedo probar algo rápido y nos vamos... Sí, aquí. Para el centro o no sé. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos para el centro? ¿Es una despedida esto o...? Hombre, algo grabaremos, ¿no? Vale, pues nos vemos en el centro. Es un sport que tenía muchas ganas de conocer. Que por fin me han traído para conocer este sitio. La verdad es que mola. Tiene un suelo... Es un sport que nadie conocía. Nadie, no. Bueno, tenemos un poco de plan, ¿no? Y... Para acabar el día. ¿Qué llevas en la mochila? Tu funda de móvil. ¿Quieres saber qué hay con la mochila? Crema de calabata. No, de zanahoria. Pan, abrigo, la batería, cera... ¡Oh! ¡Ay, se le ha gustado, eh! Nos vamos ya para casa, ¿día completito o no? Total, bien pensado Ana se ha hecho el slap y como, no sé, 6-7 veces Super easy Y casi faibo, ¿eh? Casi faibo Casi faibo Yo creo que lo va a hacer detrás en Magda Bueno, si tenéis alguna sugerencia de algún spot o alguna cosa que queráis Que patinemos en Barcelona Adelante, comentadlo sin problema Aquí, en los comentarios No puedo doblar la muñeca Esperamos los comments